¡Ey! ¿Qué onda amigos extremos? ¡Bienvenidos a otro episodio de Extreme Kids Live! Mi nombre es Vale Y yo soy Chuy Y el día de hoy, Vale, tenemos un super programa ¡Estoy bien emocionado! Yo también, Chuy, pero para comentar Tenemos que presionar el botón A ver, todos manos al centro ¿Listos? Estamos en vivo en 3, 2, 1 El Señor me cuidará De todo mal me librará Nunca se duerme, Él me protege Siempre a mi lado está Ni la luna ni el sol Ningún daño me hará Me cuida, me guía y me acompaña Siempre a mi lado está En el seguro estoy A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde debe venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra El Señor me cuidará De todo mal me librará Nunca se duerme, Él me protege Siempre a mi lado está Ni la luna ni el sol Ni la luna ni el sol Ningún daño me hará Me cuida, me guía y me acompaña Siempre a mi lado está En el seguro estoy A las montañas levanto mis ojos De dónde debe venir mi ayuda Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra A las montañas levanto mis ojos De dónde debe venir mi ayuda De dónde debe venir mi ayuda Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra Creador del cielo y de la tierra El Señor me protege El Señor me protegerá De todo mal cuidará mi vida El Señor cuidará mi hogar Y mi camino desde ahora y para siempre El Señor me protegerá De todo mal cuidará mi vida El Señor cuidará mi hogar Y mi camino desde ahora y para siempre A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra Vale, ¿qué tal si tomamos un mini descanso? Porque sé que todos en casa le están echando muchas ganas Sí, Chur, estoy de acuerdo, están haciendo un muy buen trabajo ¿Qué tal si vemos una película? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quieren ver una película? Entonces ahí en tu casa saca tus snacks Y juntos digamos Luces Cámara Acción ¿Cómo te fue en tu clase, Pelusín? ¡Muy bien! ¡Rar! ¡Me fue genial! ¡Aprendí de los animales marinos! Sí, hay chiquitos como el cangrejo Y grandes Y grandes como la ballena azul No, no, por ahí no Bonnie, ¿por qué te detienes? Ay, está muy oscuro por ahí Solo es el pasillo No hay nada ahí Mejor vámonos por otra parte Bonnie, no me digas que le tienes miedo a la oscuridad No, ya me voy ¡Hey! No, Bonnie ¡Espera! Ven No hay nada ahí Estoy bromeando Yo te defiendo con mis garras Mira, Bonnie Traje mi lámpara favorita Es muy bonita Sí, y no solo es bonita Sino que también tira luces de todos colores ¿Quieres leer? Sí, sí Pero primero tengo que apagar la luz No, ¿por qué no la prendes y ya? Es que con tanta luz necesitamos un poco de oscuridad ¿Oscuridad? ¡Ay, no! Bonnie ¿En dónde estás, Bonnie? ¿A dónde fuiste, Bonnie? Ok Ya fui a la escuela Ya hice mi tarea Es tiempo de dormir Buenas noches, Bonnie Te apago la luz ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estoy cansada ¿Qué tienes, Bonnie? No dormí nada bien ¿Qué pasa, Bonnie? Es que... Es que... Le tengo miedo a la oscuridad, Ladri ¡Ya no quiero tener miedo! Tranquila, Bonnie No tienes nada que temer ¡Ay! Pero en la oscuridad No puedo ver nada ¿Y qué tal si hay algo ahí? No te preocupes, Bonnie Dios cuida de ti Él siempre te va a proteger de todo mal Es cierto, Ladri Dios siempre ha estado conmigo No debo tener miedo Dios está conmigo Muy bien, Bonnie Vamos a decir la frase Dios cuida de mí Dios cuida de mí ¡Muy bien, amiguitos! Gracias, Ladri Ya no tengo miedo Porque Dios cuida de mí Muy bien, Bonnie Y recuerda, amiguito Ya no debes de tener miedo o preocupación Porque Dios cuida de nosotros ¡Adiós! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Adiós! 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 ¡Guá, Vale! Me la estoy pasando súper bien el día de hoy Yo también, Chuy ¿Cómo se la están pasando a ustedes? ¡Guá, Vale! ¡Los escuché hasta acá! ¡Sí, Chuy! Pero, Vale, ha llegado el momento de aprendernos la frase del día ¡Así es! Y para esto hay solamente dos reglas Regla número uno Es de que ustedes tienen que repetir la frase con nosotros Sí Y aparte de repetirla Regla número dos Es que se tienen que aprender las mímicas con nosotros ¡Súper fácil, Chuy! Sí Entonces, la frase del día de hoy es Dios cuida de mí ¡Muy bien! Ahora, ¿por qué no lo hacemos en inglés? ¿Listos? Sí Dios cuida de mí ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, les vamos a lanzar otro reto Ya sabemos en español, en inglés Pero, ¿qué tal enseñas? ¡Wow! ¡Sí, Chuy! Lo que enseñas es ¿Se lo aprendieron? ¡Sí! Ok, una vez más Una, dos, tres ¡Muy bien! Entonces, vale, ya nos lo aprendimos en tres diferentes idiomas Que se los hacemos las tres todas juntas ¡Sí, sale! ¿Listos? En español Una, dos, tres Dios cuida de mí Ahora en inglés One, two, three God takes care of me Ahora, ¿enseñas? Una, dos, tres ¡Wow! ¡Muy bien! Eso fue la frase del día de hoy ¡Muy bien! ¿Se lo corta? Sí Ok Y para que esté protegido Con la lluvia ¿Sí? Sí, Melo ¿Y tú sabías que Jesús te cuida? Ajá ¿Siempre te cuida Jesús? Ajá Cuando tengas miedo Dí así Jesús, cuida de mí ¿Cómo vas a decir? Jesús, cuida de mí Eso, muy bien ¿Dónde está Melo Cerrato? Ahí Vamos a ver ¿Quién es tu tía? ¿No me dice? ¿Qué vas a agarrar? A ver, pásame un humorado Un humorado ¿Qué? Ajá ¿Te asustaste? Ajá ¿Te asustaste? Ajá Porque me caigo ¿Estás bien? Ajá Ajá Te voy a hacer una pregunta ¿Por qué no podemos salir a la calle? Porque hay un bicho ¿Cómo se llama el bicho? Es con avión ¿Y cómo es el bicho? Es con una bola con picos así Y voy a caminar ¿Y por eso no podemos salir a la calle? No ¿Y por eso estamos jugando aquí, verdad? Ajá, pero aquí no hay un bicho No, porque Jesús te cuida Jesús me cuida Muy bien Este, otro Ahora este Abra la puerta Ay, no, se va a caer en la casa Ay, no, se va a caer en la casa Ay, no, se va a caer en la casa En tu hogu de casa ¡Ay, no, pa! ¡Ah! ¡Sobre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Vale, ¿te estás divirtiendo? Sí, y espero que ustedes también se estén divirtiendo Pero, ¿qué crees, Chuy? ¿Qué? Aún no se acaba, todavía tenemos otra película que ver ¡Súper! Oye, pero ¿y los últimos? El tiempo pasó en Egipto y un nuevo faraón reinaba Este nuevo rey ya no recordaba lo que José había hecho por ellos Los israelitas ya harán tantos, tantos, tantos Y el nuevo faraón los hizo sus esclavos Pero los israelitas seguían creciendo Y el faraón mandó a matar a todos los bebés hombres ¡No! En ese tiempo nació Moisés y su mamá Jocabet lo escondió de los egipcios Jocabet puso a Moisés para que viajara por el río El bebé llegó hasta la casa de la princesa del faraón Y Moisés era tan bonito que ella se quedó con él Después, Moisés creció muy guapo y fuerte Como un príncipe egipcio Un día, Moisés se encontró con un soldado egipcio Que le estaba pegando a un israelita Toma esto ¡No! ¡Por favor, ayuda! Moisés se enojó tanto Que mató al soldado y lo escondió ¡Muere! Otro día, mientras Moisés andaba por ahí Vio a dios israelitas peleando y les preguntó ¡Ey! ¿Por qué se pelean? ¿Quién eres tú para mandarnos? ¿O vas a matarnos como el egipcio? Moisés se asustó tanto porque sabían su secreto El faraón había escuchado lo que Moisés hizo y mandó por él Pero Moisés escapó a una tierra llamada Madian Amigos extremos, el día de hoy estoy súper emocionada Quiero invitarte a hacer una gallinita conmigo Con sus pollitos, mira ¡Ay, qué bonita! Bueno, este pollito lo vamos a hacer Porque en Salmos 36, 7 dice lo siguiente ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Señor! Todos los seres humanos se encuentran refugio a la sombra de tus alas ¡Wow! Entonces, el día de hoy, para hacer nuestra gallinita Necesitamos unas cuantas cositas Todo esto, supongo que lo vas a tener ahí en tu casa Puedes usar papel de color O bien, puedes usar papel blanco y marcadores Y pintarlo del color que tú quieras Los colores que quieras y como gustes También vamos a necesitar resistol Y puede ser así o en botecito Igual, lápiz o pluma, marcador A mí me gustan los marcadores de colores Pero también puedes usar crayolas O lo que tengas en tu casa Y tijeras También, opcional, puedes usar como un cartoncito Puedes cortar una caja O como una caja de zapatos Lo que sea Como para que pongas el fondo de tu dibujito En lo que vas a conseguir todos los materiales que necesitas Te dejamos con la canción de armadura de Extreme Kids Me pongo el cinto de tu verdad Ninguna mentira me hará dudar Sobre mi pecho la curaza está Tu justicia no la mía me hará Me has dado zapatos que anuncian paz Donde quiera que yo vaya tu evangelio irá Me ponga el casco de tu salvación Nada me apartará de tu amor Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad Yo sé, nada me apartará de tu amor Las veces escudo que me haces saber Que los problemas me harás vencer Tengo tu palabra en mi corazón Tu palabra es mi espada Y tú, tú venciste la oscuridad Y tú, tú venciste la oscuridad Jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad Yo sé, nada me apartará de tu amor 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 Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás, nada te podrá vencer Amor Y tú, tienes toda la oturidad Yo sé, nada me apartará Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad Yo sé Yo sé, nada me apartará de tu amor Amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya tienen todos sus materiales, amigos Vamos a comenzar Mira, voy a tomar primero una hoja naranjita porque quiero que quede igual que este. A mí me gusta que queden los círculos así como que muy bien redonditos porque la verdad es que solita no soy muy buena dibujando círculos. Entonces voy a tomar un plato y lo voy a colocar así. Dibujo el círculo así con mi lápiz. Y luego, listo, tengo un círculo. Ahora lo que voy a hacer es recortarlo. Ahora, una vez que tengan su círculo recortado, entonces lo doblan a la mitad. Así. Muy bien. Y luego vamos a hacer la alita de la pollita. Y dibujo otra vez, pero no es necesario que dibujes todo el círculo. Ahora vamos a recortar lo más recto que puedas hacia arriba y del otro lado también. Y luego yo voy a colocar esto así, donde quiero que vaya mi alita. Así lo puedes poner. Y para esto hay que doblar la hoja que quede justo abajo de la línea. Ahí donde doblaste, vas a cortar. Hasta ahorita debes de tener algo así. Entonces, ya con esto, lo doblas la parte derechita hacia abajo. Y luego, aquí en el doblez, puedes aplicar un poquito de resistol. ¡Wow! Así súper fácil se desviza. Y luego lo pegas de este lado. Y así ya quedas con el ala de tu gallina. Ahora, para hacer el ojito, voy a tomar una hoja de papel blanco. Voy a hacer otro circulito. A mí me gusta, como les decía, usar algo. Puede ser la tapa de tu resistol o cualquier circulito que encuentres por ahí. Lo coloco y pintas alrededor el circulito. Ya que tengas tu circulito, otra vez, a cortar. ¡Listo! Ya con tu circulito, igual, le vas a aplicar resistol y lo pegas aquí. Como el ojito. Yo voy a tomar un poco de negro, pero el color de los ojos que tú quieras, le puedes dar ojos azules, ojos verdes, como tú desees. Y le haces otro circulito. Ya con el ojito, se lo voy a pegar. Y... ¡Mira! Ahora sí se ve como un ojito. ¡Yes! Voy a hacer ahora... ¿Qué hacemos? ¡Ah! Un corazón para la cresta. Entonces, como ya usé este color, voy a tomar un retazo ya usado y voy a recortar un corazoncito. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me encantan los corazones y las estrellas y así! Pero bueno, ahorita vamos a hacer un corazón. También le colocamos resistol, pero solamente de la mitad para abajo, porque lo vamos a pegar aquí. Si se fijan, por atrás queda pegadito y por aquí arriba ya no hay resistol. ¡Tarán! Ahora vamos a hacer la colita. Entonces, voy a tomar el mismo papelito que usé para el círculo y lo voy a doblar así, a la mitad. Esto me permite que aquí tengamos un doble. Y luego voy a recortar así, derechito, como un triángulo. Así. Lo puedes hacer tan altito o tan anchito como quieras, pero finalmente aquí queda tu colita. Lo vamos a pegar en la parte de atrás de la gallina, pero solo en la... Así una tirita pequeñita para que se quede pegado. Pero así tenemos una gallinita con colita bailarina. Ahora le vamos a poner el piquito. Vamos a hacer otro triángulo, pero este es más sencillo. Nada más necesitamos cortar así, ¡pum! ¡pum! Del tamaño que tú quieras, pero finalmente es el pico de tu pollito. Entonces, otra vez ponemos resistol en la orillita solamente. Lo vamos a poner por dentro. Puedes dejarlo así o bien, puedes pegar las dos partes de los círculos para que quede ya cerradito el círculo. ¡Listo! ¡Ya quedó igual! ¡Ah! ¡No! ¡Me faltan los pollitos! ¡Vamos a hacer los pollitos! Para esto puedes tomar la misma hoja, bueno, el color que tú quieras, pero a mí me gusta que mis pollitos sean amarillitos. Entonces voy a dibujar unos óvalos. Puedes dibujarlos o simplemente recortarlos así al tanteo. Y este va a ser mi primer pollito. Le pongo resistol y lo pego aquí. Puedes hacer cuantos pollitos quieras. Lo pegamos y listo para el siguiente paso. Ahora sí, le vamos a poner sus piquitos. Entonces voy a tomar otro de mis papelitos naranjitas y voy a recortar pequeños piquitos. Estos piquitos son chiquitos porque son de los pequeños pollitos. Ahora les voy a poner unos ojitos así como que descansando, durmiendo, a gusto, porque están bajo el ala de la mamá gallinita. Así como tú y yo estamos bajo el ala de Jesús, el cuida de nosotros, podemos descansar a gusto, tranquilos. Entonces voy a tomar un marcador y solo dibujas unas medias lunas. Ahora toman el cartón que tenían y le podemos poner el color que quieran de fondo. Lo pueden dejar así si gustan, pero a mí me gusta con muchos colores. Entonces le voy a pegar un azul. Va a ser un poquito diferente este para poner uno en mi cuarto, uno en la sala. Quiero hacer otro para ponerlo en la cocina. Pero así toda la familia podemos recordar que Jesús tiene cuidado de nosotros y nos protege y no tenemos que estar con miedo, asustados, preocupados. Podemos descansar. Así como los pollitos con la gallinita. Y para hacerle esta pajita simplemente necesitas otra hojita. Ahora la doblas. Yo la doblé muchas veces es como abanico y así quedó como arrugadito suave y luego cortas pedacitos. Uno, dos, tres. Ahora uno por uno vas pegando tu pajita. Y listo. Ya cuando tengas toda la pajita entonces puedes ponerle un marco a tu gusto, puedes ponerle tu nombre, puedes escribir Jesús, puedes apuntar el Salmo 36-7 y luego cuando termines colócalo en alguna parte de tu casa donde toda tu familia lo pueda ver y que puedan recordar que Jesús tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de nosotros. Para más actividades síguenos en Instagram en extreme.kids y todos los días de esta semana vamos a estar publicando retos bien divertidos que tú puedes hacer ahí desde tu casa con tus papás, con tus hermanos, se la van a pasar increíble. Salen chicos, nos vemos, adiós amigos extremos, bye bye, muy bien, vale, ¿ya te cansaste? ¿Qué? ¿Yo? No, qué bueno, porque aquí es donde debemos activar nuestra mente porque vamos a repetir un versículo. Muy buena idea, Chuy, amigos, ¿por qué no repiten el versículo con nosotros? ¿Listos? ¡Lanche del video! Rojo versus azul. ¡Vamos equipo azul! ¡Vamos equipo rojo! No tengas miedo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Isaías 41-10. Isaías 41-10. Equipo rojo. ¡Vamos equipo rojo! No tengas miedo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Isaías 41-10. Isaías 41-10. ¡Venga rojo! Rojo, 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 rojo. Equipo azul. Venga equipo azul. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Isaías 41-10. Isaías 41-10. ¡Venga equipo azul! ¡Azul! 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 Ambos equipos. Ahora juntos. ¡Vamos equipo azul! ¡Vamos equipo rojo! No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¡Isaías 41-10! ¡Isaías 41-10! ¡Azul! Rojo, 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 rojo. Bueno, Vale, hemos llegado al momento en donde nos terminamos de aprender el Salmo 91. Así es, así que recuerda en esta parte vas a necesitar una hoja de papel, algo con que escribir y tu video. Si no tienes esos materiales, puedes ponerle pausa a este video y salir corriendo. Aquí te esperamos. Extreme Kids Live continuará en un par de segundos. Asegúrate de ir por tus materiales. Aquí te esperamos con más diversión extrema. ¡Ahora sí! Ya que tenemos nuestros materiales... ¡Oh, súper! A ver, entonces, Vale, la semana pasada dibujamos una casa, ¿verdad? Sí, así es, porque la semana pasada leímos Salmo 91, 1 y 2, que nos enseñaron sobre la protección de Dios. Sí, y esta semana vamos a leer Salmo 91, 3 y 4. Entonces, Vale, por favor, si serías tan amable de leer, 3 y 4. Sí, entonces, esto es lo que dice Salmo 91, 3 y 4. Solo Él puede liberarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Muy bien, gracias, Vale. Vale, entonces, estos dos versículos nos ayudan a entender que Dios nos libra de cualquier enfermedad. Sí. Sí, entonces, a ver, Vale, te tengo una pregunta. A ver. ¿Dónde es un lugar en donde vas cuando estás enfermo, donde te dan medicina, te cuidan, te protegen? ¿Ustedes saben? ¡Oh, ya sé! ¡Un hospital! Sí, exacto. Entonces, un hospital te cuida cuando te enfermas, ¿verdad? Pero, les voy a decir que estos versículos nos hablan acerca de Dios librándonos de cualquier enfermedad. Vale, eso significa que Dios es más poderoso que cualquier hospital, que cualquier enfermedad, que cualquier medicamento que te puedan dar. Y, por eso, esta semana, vamos a dibujar ¿qué? Déjenme les digo. Entonces, esta semana, ahora sí ya puedes sacar tu papel, vamos a dibujar un botiquín de primeros auxilios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora sí, es el momento de empezar a dibujar. Entonces, lápices arriba y vamos a dibujar. Un botiquín de primeros auxilios. A ver, tengo que planearlo. Ay, no sé. ¿Ustedes cómo lo van a dibujar? Mira, el mío lo voy a hacer grande y cuadrado. Porque el mío va a tener muchas curitas de boboesponja. También tiene como alcohol, ¿no? Sí, alcohol para las heridas. Como germán. Ajá, exacto. ¿Cómo van sus botiquines? Y ustedes los pueden decorar como ustedes quieran, ¿ok? Y pueden agregarle color o lo que ustedes quieran. Uy, me quedo un poco chueco. Ah, no, se ve bien, se ve bien. Y luego tienen como una cruz en medio, ¿verdad? Sí, sí. Ay, a ver si no me sale poquito chueco. Está bien. Va quedando bien. Va quedando muy bien. Está bien, está bien. También el mío. A ver, ¿cómo van sus dibujos? Esto lo vamos a poner enseguida en nuestra casa, ¿vale? Enseguida en nuestra casa, la de la semana pasada. Ajá, la de la semana pasada. ¡Y la he hecho en mi curita! ¡Ah, muy bien! ¡Auch! A ver... Ya me lo acabamos. Yo le voy a poner unos candados aquí. Ok. Creo que... Yo ya que he hecho en mi curita. Y que él nos da esa paz de poder estar seguros en todo momento. Exacto. Entonces, igual como con el dibujo de la semana pasada de nuestra casa. Mira nuestra casa, ¿vale? Bien hermosa ahí. Este lo vamos a poner enseguida. Y este es parte de nuestro mapa, ¿te acuerdas? ¡Sí! Entonces, la semana que entra, ¿vale? Vamos a aprendernos el versículo... ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco y seis! Cinco y seis y vamos a hacer otro dibujo. ¿Cuál será? No sé. ¡Feliz en ti, en ti yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, en ti, en ti, en ti, en ti! Los que te buscan, nos avergonzarán. Nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Todos los días, en tu presente estoy. Nada me faltará, yo canto a ti. Canto a ti. Yo canto a ti. En ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Los que te buscan, nos avergonzarán. Nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Todos los días, en tu presente estoy. Nada me faltará, yo canto a ti. Canto a ti. Yo canto a ti. En ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! ¡Feliz en ti, yo soy feliz! ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Tú eres mi todo, en ti feliz, yo soy. Tú eres mi todo, en ti feliz, yo soy. Tú eres mi todo, en ti feliz, yo soy. ¡Feliz en ti, en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Feliz en ti, yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Yo saltaré Bueno Vale, el día de hoy hemos estado aprendiendo acerca de la protección de Dios para nosotros Sí Chuy, y simplemente lo que esto significa es que cualquier situación que nos esté pasando Dios nos cuida Sí, entonces Vale, ¿qué tal si hacemos una oración para declarar la protección de Dios en nuestras vidas? Sí, me parece excelente, pero ¿qué si no sabemos orar? No, pero Vale, todos saben orar, es simplemente teniendo una conversación con Dios ¡Wow! ¡Sí! Ok, entonces les animo que cada mañana ustedes hagan esta oración Sí, y si necesitas de nuestra ayuda, tú solo le adelantas a esta parte del video y juntos oramos Sí, entonces aquí te esperamos cada mañana para hacer esta oración, ¿ok? Dale, entonces ahora sí repitan después de mí Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Por tu protección Por tu protección Señor Señor Te pido Te pido Te pido Que tú nos sigas cuidando Que tú nos sigas cuidando De cualquier cosa De cualquier cosa Que nos quiera atacar Que nos quiera atacar Declaramos Declaramos Que tú eres el Rey de Reyes Que tú eres el Rey de Reyes Que ya venció Que ya venció A toda maldad A toda maldad Te damos gracias Te damos gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y Xtreme Kids dijo Amén Muy bien Entonces aquí te esperamos cada mañana para hacer esta oración Ahora sí amigos Este es el final de nuestro día Muchas gracias por acompañarnos Y no te olvides Nos vemos aquí mismo la semana que entra en Xtreme Kids Live ¡Gracias!